¡Hola! ¿Cómo están? En este vídeo les traigo un licuado verde. Sí, yo sé que el licuado verde no suena muy apetitoso que digamos, pero este licuado en ayunas es buenísimo para desechar todos los líquidos retenidos y bajar de peso. Además que te sentirás súper 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 mega re que contra bien. Y lo único que vas a necesitar para este licuado es... Vamos a necesitar perejil. Aquí tengo el ramo completo de perejil, pero solo vamos a necesitar un puñito, aproximadamente esta cantidad. Esta cantidad de perejil. Manzana verde, pero de la manzana verde solo vamos a necesitar la mitad. Apio. Vamos a necesitar apio, pero del apio solo vamos a necesitar una ramita. Vamos a necesitar también pepino. Es muy y muy muy importante el pepino y solo vamos a usar la mitad de un pepino. También necesitamos jengibre y como ven solo un pedacito de jengibre. Si se pasan les va a tener un sabor muy muy fuerte y desagradable que va a ser imposible tomárselo. Entonces, solo un pedacito de jengibre. Y ya teniendo todos nuestros ingredientes, si quieres le puedes agregar piña, pero a mí me da como acidez. Entonces solamente uso estos ingredientes y me funciona muchísimo. Me la voy a pasar en el baño haciendo pis todo el día. Van a ver que se van a sentir geniales. Ahora agarramos todos nuestros ingredientes y los vamos a licuar y después de licuarlos, tomarlos. Aquí ya tengo todo, todo listo. Solamente le puse un poquitito de agua, no tanta. Eso depende de cada quien si lo quieren muy espeso o si lo quieren más líquido, pero tampoco que se vaya tan líquido, que salga alrededor de un vaso grande y no está tan mal al momento de tomárselos, pero les aseguro que les va a ayudar y les va a hacer sentir súper bien. Ahora sí, ya está bien licuado y lo voy a servir para que vean el tipo de consistencia que tiene. Y salió exactamente para un vaso, tamaño normal. Ahora sí, toca disfrutar. Buen provecho y que les vaya de maravilla y no olviden tomarlo todas, todas las mañanas. ¡Adiós!